El personero municipal Gustavo de la Osa Sánchez dijo este miércoles que recursos para la nueva cárcel de Barranca Bermeja no hay porque fueron contraacreditados por el gobierno nacional. El tema de la cárcel es una cosa muy complicada porque hay que decirle a la comunidad en Barranca Bermeja en estos momentos no existen los recursos para poder construir nuestra cárcel. El gobierno nacional dice a través de un funcionario que llegó a la ciudad que no tiene ningún recurso y nosotros sabemos bien que el año pasado los recursos que existían en el fondo que estaba destinado para el tema de la cárcel fueron destinados a otro tipo de actividad. Luego en ese momento no hay un solo peso ni del orden nacional ni del orden municipal para la construcción de esa cárcel. Así las cosas, las condiciones de hacinamiento de la cárcel de Barranca Bermeja no mejorarán en corto ni mediano plazo. Una necesidad impresa que tenemos porque el hacinamiento es muy alto. Entonces creemos que es necesario sentar en la mesa a la alcaldía municipal y al gobierno para que definitivamente establezcamos una hoja de ruta que permita concretar un proyecto de cárcel en los próximos años para la ciudad. Para este fin el gobierno municipal adquirió un lote pero el jefe del Ministerio Público ha dicho que no hay recursos ni APP para esta obra. Gracias por ver el video.